Nacional dio un paso firme en su objetivo de conquistar la segunda mitad de la gloria. En los primeros 45 minutos, el verde supo controlar a Sao Paulo, que se veía maniatado gracias al planteamiento de Osorio. Aunque el tricolor tuvo algunas aproximaciones en la primera etapa, fue Edwin Cardona quien tuvo la opción más clara. Para el segundo tiempo, los de Muricy y Ramalos salieron a buscar por todos los medios el gol que empatara el resultado global. En los pies de Paulo Enrique Gancho llegó el empate de Sao Paulo, una pelota quieta que no tocó nadie y que venció el argentino Armani. Los brasileños se arremetieron sobre el arco de Nacional, Kaká, Bastolo y Fabián obtuvieron en sus pies el gol y que los pusieran en la final. Pero la ayuda divina, apareció y el balón no volvió a traspasar la red verde. Llegó la hora de los penales. Para muchos, una lotería, para otros, cuestión de saber controlar emociones. Tenemos buenos cobradores, además también hay que decir que ya estamos, hemos estado en esta instancia en cuatro oportunidades. Al final, satisfacción por el deber cumplido en un equipo que regresó a una final de un torneo internacional después de 12 años. Un buen partido, se corre hasta el último minuto y bueno, los penaltis son suerte. Ahora Nacional esperará por su rival, River Plate o Boca Juniors. Un contrincante al que Osorio y sus pupilos deberán vencer en un round de 180 minutos para conquistar un nuevo trofeo que lo catapulte como el mejor de Sudamérica. Atlético Nacional, el equipo colombiano lo hizo, Nacional lo logró, Dalba Tacaz en pleno Morumbí.